¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Luis Fech y vamos a un nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy estoy muy emocionado de grabar este video, ya que le vamos a hacer algo al de King, que son cambiarle las balatas. ¿Por qué estoy emocionado amigos? Porque por falta de tiempo no lo he podido revisar y ya está re china. Entonces por fin vamos a dejar de tener ese sonido y por fin vamos a frenar excelente. Ahorita les voy a enseñar las balatas que yo compré, que me recomendaron mis amigos, para poder llevar a cabo la modificación o instalación de mis balatas. Así que bueno amigos, ¡comenzamos! Bueno amigos, estas son las que le vamos a meter las Posit Wyatt y las Brembo traseras y estas delanteras. La caja ya viene algo madreada, pero quiero que vean las balatas. No hombre amigos, en serio, va a frenar casi tipo como el Cupra. Y quiero que vean las de atrás, que estas son Brembo, estas sí son más garantizadas. Vean las traseras nada más. Vean esto amigos, ¡guau! Va a estar sorprendente el cambio en el frenado. Y vamos a, como les dije, el siguiente paso va a ser rectificar los discos. Como les digo, estas fueron las que me recomendaron las Posit Wyatt. Vamos a ver qué tal, pero vean. De verdad que así se veían las balatas, tipo las del Cupra amigos, bien gigantes. Y esperemos que sí haya la diferencia en el frenado. Ya traemos Brembo, Posit Wyatt en este hermoso de King. Como pueden ver, por fin vamos a darle otro cambio en el estilo del frenado. Esto es algo básico amigos, que le tienen que hacer a sus carros. Ya que es de suma, suma importancia el frenado. Yo me tardé por cuestiones de tiempo. Estuve atareado, pero pues por fin vamos a darle vida en el frenado al de King. Como pueden ver aquí ya estamos empezando. Estamos aquí con Lobo Racing, ya se la saben. Y ahorita les voy a dar una sorpresa que muchos si ven este canal y son clientes de Lobo, les va a encantar. Así que bueno amigos, ahora sí vamos a darles todos el proceso para que sepan cómo es cambiar las balatas desde que necesitan tener. Para quitarlas y ponerlas. Y vamos a ver qué es lo que se tiene que rectificar. Porque a ese tema yo sí estoy cero. Pero vamos a ver qué es rectificar los discos. Bueno amigos, si va a ser rectificación de discos. Entonces le van a quitar obviamente las llantas y todo. Para que le quiten los discos. Y ahorita vamos a ver cómo lo van a hacer aquí mis amigos. Y bueno amigos, aquí me comentan sobre esta cejita. Que como dicen, el disco tiene que estar parejo. Y aquí obviamente ya se siente la ceja. Entonces para esto se tienen que rectificar los discos. Entonces vamos a ver qué tal quedan después de su rectificada. ¿Qué pasó? Yo grabándolo. Yo grabándolo. Amigos, como pueden ver aquí ya le quitaron el disco. Es algo complicado que ellos que ya saben. Entonces sí es algo tardado. Es algo que tienen que estar viendo. Pero miren amigos, ya le quitaron aquí el disco al de King. Y vean todo esto amigos. Yo estoy sorprendido y espero que muchos también de ustedes. Y si ya lo conocen, pues qué bueno que conozcan bien el proceso. Pero así es el desmontaje de los discos. También amigos, pues ya los traseros se los quitaron. Como pueden ver el de aquí. Y también nos vamos rápidamente acá. Wow amigos, ya no trae discos. Vamos a que los rectifiquen y seguimos el proceso. Vean amigos, como lo vieron pasado. Ya no trae la cejita que tenía. Y vean, ya está todo listo. Ahora sí, esto es... Esto es rectificado de discos que sí lo tienen que hacer seguido, ¿no bro? Sí, acedro. Sí, acedro. Hay que hacérselo para eliminar la cejita que tienen. Y aparte para que no se cristalicen. Exactamente amigos. Entonces mandamos nosotros a hacer los cuatro. Vean nada más. Sí, no, lisitos. Así tienen que estar sus discos para tener un mejor frenado. Y que no les pase nada. Bueno amigos, nosotros estamos arriba del de King. Nos dijeron que nos hubiéramos, prendiéramos el switch. Diéramos vuelta al volante hacia las dos direcciones. Suerte que nos cuenta Luisito por qué. Pero pues así va amigos. La verdad está siendo un poco cansado. Y eso que nada más estoy viendo aquí con mis amigos. Suerte también Dani me está ayudando a hacer unas modificaciones. Ahorita se los voy a enseñar. Venimos a balatas y nos vamos con sorpresas. Y listo amigos. Ya quedaron los discos rectificados. Sus balatas Brembo traseras. Y como pueden ver de este lado, sus Posit Wyatt. Neta que va a frenar bastante, bastante bien. Y ahorita yo les diré lo que siento, cómo lo siento. Y sí les recomiendo estas balatas. Que de hecho me costaron un poquito más estas Posit Wyatt que las Brembo. Porque estas eran cerámicas y no tenían Brembo con cerámica. Entonces, pues preferí estas. Y vamos a ver qué tal las Brembo y Posit Wyatt. ¿Cómo sentiste el proceso Luisito? Estuvo chido, bro. Lo más tardado fue la rectificada. Sí, se tardaron como una hora, hora y media. Sí, pero ya quedó. Ahora sí amigos, como muchos tienen el recordatorio. Que Luisito también salía en el canal. Pues ya volvió aquí con nosotros amigos. Ya regresamos a la casa. Qué felicidad y viene con muchos aprendizajes que pronto estaré con Luisito haciendo modificaciones al de King. Sí, así es amigos, ya saben. Tenemos pintado de cálipers. Eso viene duro, eh. Espérenlo, espérenlo, bro. Baratas, servicios. Se vienen cosas nuevas. Así es amigos, como dice Luisito, voy a hacer algunos videos aquí con él. Bueno, aquí también con Lobo Racing. Pero pues vamos a echarle muchas ganas. Y vamos a ver qué tal ahorita frena el de King. Y listo amigos, ya estamos de vuelta en el de King. De verdad me tomé unas dos semanas para ver cómo funcionaban las balatas. Y de verdad amigos, 100% recomendables. Las balatas de atrás todavía les faltaban como media vida o más de media vida. Pero decidí cambiarlas para traer Brembo atrás. Como les dije, no pude obtener las Brembo de frente ya que no tenían cerámicas. Entonces pues no nos iba a funcionar mucho. Y estas Positway estaban un poquito más caras. Entonces dije, bueno, vamos a probarlas. Y créanme que sí amigos. Gracias a Dios no he tenido una frenada de emergencia. Pero frenan bastante, bastante bien. Vean amigos, aquí vamos a hacer una prueba. No va a ser drástica, sino simplemente quiero que vean cómo frenan. O sea, por ahí se está viendo. Aquí está el tope y no tengo que frenar nada amigos. O sea, de verdad, no se alcanza a ver mucho. Pero no tuve que frenar nada. No hombre amigos, de verdad que sí me encantaron mucho, mucho estas balatas. O sea, 100% recomendadas. Y también no se ve en la cámara amigos. Pero aquí, como les digo, están las balatitas todas muy, muy bonitas. Y bueno amigos, próximo video. Ahorita que lo están viendo así. ¿Qué color de calipers le pondrían al The King? Ya lo hemos traído rojo. Que de verdad rojo resalta bastante, bastante bien. Y le pusimos este verde que sí me gustó. Pero pues ya no, ya no tanto amigos. De verdad, ya no tanto. Entonces, dejen en la cajita de los comentarios. ¿Qué color les gustaría que pintáramos los calipers del The King? Aquí haremos una breve pausa amigos. Para que me digan en los comentarios lo que le hicimos al The King. En la imagen que están viendo se ve una modificación que le quitamos. Así es amigos, ahora le quitamos. Más no le pusimos. Porque ya se había dañado el material. Así que deja en los comentarios. Que le quitamos al The King. Y tendrás una mención honorífica en el canal. Así que déjalo en los comentarios. Pronto voy a estar haciendo un video. Ya que tuvo un accidente el The King. Ya está solucionado. Pero pronto voy a estar grabando ese videíto. Que de verdad está muy muy interesante. Ya que también tal vez haga una sección de eso. Ya que también les gustó el video donde obtuve al The King. Un año con el Cupra. Y eso también va a ser una historia muy muy buena. Que les tengo que contar. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que compré las Brembo Posit Wyatt. Y las recomiendo bastante bastante. Pues si ustedes no se han decidido por algunas. Pues aquí les dejo estas dos opciones. Que como les digo las probé. Y créanme que frenan bastante bastante bien. Así que bueno amigos. Recuerden. Sigamos viviendo el tuning. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Y dejen su comentario que los voy a estar leyendo. Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!